Llevame hacia donde sale el sol Quiero ver su fuego y su calor Muéstrame el camino hacia su luz Espero sepas tú Llévate en la oscuridad Llévate en la oscuridad Enséñame cómo debo hacer para cambiar Después de una vida errante el peso de ningún lugar Conéctame a tu pulso y pierna llévame Entiérrame en tu alma y veme renacer Llévate en la oscuridad 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 Yo no sé cuántas veces pase el bus Espero que lo sepas tú 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 Espero que lo sepas tú